Se da la partida de la cuarta del programa. Por quinta línea, la Sublime busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Sporting Lord. Tercera Miss Verónica. En el cuarto lugar cerca Cirilad. Luego canando terreno muy abierto, Golden Buff. A continuación Sullivan. Así recorren los primeros 300 metros con la Sublime en la punta, cuerpo y medio. En el segundo lugar han dejado Sporting Lord, tercero Sullivan, cuarto Cirilad. Luego lo viene haciendo Dasinger, el bochinchero. Más atrás Golden Buff. A la altura de los últimos 500 metros la Sublime en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja Cirilad. Ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto Sporting Lord, cuarto Sullivan, quinto el bochinchero. En los últimos 200 la Sublime en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Sporting Lord con el bochinchero. La Sublime adelante. La Sublime dos cuerpos de ventaja y llegaron. El segundo lugar en la meta para el bochinchero. Tercero en línea Sporting Lord con Sullivan. Luego Cirilad, Miss Verónica, Dasinger y Golden Buff. Gana la cuarta del programa de punta a punta. El número 5 La Sublime con la monta del jinete Jesús Motaban.